Muchas gracias Carlos, listo ya de este lado ahora con la información de los espectáculos y arrancamos con Ana Bárbara quien pues de pronto sorprendió a la prensa asistente a su rueda de prensa la que convocó para dar un anuncio que regresaba a los escenarios se va a presentar por allá en la Ciudad de México aquí la cuestión es que todo iba muy bien, le preguntaron sobre sus hijos, le preguntaban sobre su carrera sobre este nuevo sencillo y guapísima, su cuerpazo y todo pero de pronto se quedó muda ante el cuestionamiento sobre su papá ¿Tu papá está en comunicación con él y cómo la relación de tus hijos con él? Y yo lo amo, eh, a Don Antero lo amo, Tenmana, y ella lo ama más yo lo amo y lo extraño mucho Pues de pronto no entendíamos muy bien qué era lo que ella quería decir o lo que no quería decir lo cierto es que hay alguna fractura familiar y esto también con antecedentes, ¿no? También su papá pues tiene o en su momento se distanció de Esmeraldo Galdés, su hermana pero bueno, ya más tarde Ventaneando tuvo la oportunidad de hablar directamente con Don Antero papá de Ana Bárbara y así respondió ¿Usted también ha llorado por ella, señor? Yo también lloro acá en silencio Quisiéramos preguntarle cómo están las cosas con ella, si están en contacto Pues no, está ni bien ni mal Nada, nada más No nos hemos comunicado para nada, pero mal ni bien, pues No sé por qué hay ahora ¿Y desde cuándo no se habla, Don Antero? Pues ya tiene rato, es que ya no tiene tiempo de hablar O trabaja mucho Pues él dice que ella no tiene tiempo porque pues trabaja mucho y es entendible aquí la cuestión pues es que ojalá y ella se dé este tiempo porque se ve bastante consternada ante que sus hijos no convivan con su abuelito esperemos que pronto pueda suceder Y ahora, en más información, piense que yo le platico de Claudia Lizaldi quien hace un año, por allá de mayo, le preguntaban sobre si su marido le había sido infiel porque se rumoraba alguna separación Le voy a poner en pantalla la declaración tan rara que ella dio porque esa es la verdad No se le entendió nada Así respondió ante esos cuestionamientos Uno no se haga pato, no es el caso Mientras uno no se mienta a sí mismo, no es el caso Mientras no nos mintamos entre nosotros, que no es el caso Es lo más importante Sí Si hay algo que ha existido en la relación en estos casi nueve años de matrimonio es una lealtad absoluta Eamon es mi mejor amigo Es mi socio, es mi cómplice, es mi amante Pero no soy su dueña Nunca lo voy a hacer Yo nunca le voy a exigir a Eamon fidelidad Le exijo lealtad Porque eso es lo más importante en un matrimonio Si él quiere solo estar conmigo, qué maravilla Pero yo no quiero que un matrimonio entre nosotros sea una obligación Porque eso se vuelve una pesadilla Que él sea libre de experimentar, crecer, hacer así como yo lo soy Esa libertad la tenemos y la respetamos Pues Eamon dice que es su mejor amigo Y que no sé qué Pues tan mejores amigos que hoy por hoy Un año después, después de todo eso Pues qué creen, ya se están divorciando Hicieron una fiesta Así como lo escucha Y ella posteó en sus redes sociales Que quién, en su sano juicio Hacía una fiesta de divorcio Pues menos mal que su locura Es real Porque lo nuestro, así lo posteó ella Gracias a su familia y amigos que son familia por estar Ceremonia de agradecimiento De cacao, pasteles, brindis Por lo que fue amor y así Eso fue lo que puso y estamos viendo en pantalla La fiesta de divorcio, verdad Que ahora ellos lo celebran Miren ahí Los dos juntitos celebrando el divorcio Y ella cumplió una carcajada Está bien O sea, ellos tienen dos pequeñitos Esto fue tras nueve años de matrimonio La pareja anunció su divorcio en diciembre ya del año pasado A través de un comunicado en donde especificaron Que las razones de su separación no serán reveladas Seguramente si es impedilidad, ¿no? No lo podemos asegurar porque pues no lo sabemos Pero si ya rondaba esto por el aire Seguramente así fue Así que pues, feliz divorcio Y ahora en información internacional Pues qué cree M. Stone Quien se encuentra por allá en Londres Y usted la recordará por estos papeles En La La Land Y también en Loco y Estúpido Amor Pues es gran fan de las Spice Girls Entonces como ella está por allá en Londres En un... Grabando para interpretar a Cruella de Bill En los 101 Dálmatas Pues qué creen Pues resulta que fue a visitar a las Spice Girls Y se fracturó el hombro Esto ante la cuestión de la adrenalina Y el gusto y demás Porque estaba viendo a sus ídolas Inclusive pues se había encontrado a Emma De las Spice Girls Se fotografió con ella y toda la cosa Y de pronto Se cargó a los hombros de un caballero Y de pronto pues se cayó y se lesionó Ella ni cuentas había dado hasta después Que le empezó a doler Pero bueno Eso es por un lado ¿Y qué creen? Para todos los fanáticos de Spider-Man Y de Infinity Wars y demás Les tengo noticias y un mensaje muy especial We've been working for many years On Infinity War and Endgame And Spider-Man Far From Home Those were the films that were culminating The entire Infinity Saga of the MCU And as we were working on Endgame We realized that the true end Of the entire Infinity Saga The final film of Phase 3 Had to be Spider-Man Far From Home Because, spoiler We lose Tony Stark at the end of Endgame And the relationship between Peter Parker And Tony Stark is so special Over the five films That Tom Holland has portrayed Spider-Man in the MCU That we needed to see Where his journey went And see how does Spider-Man Step out of the shadow Of his mentor Tony Stark And become the true hero That he was always meant to be And it's for that reason That Endgame and Spider-Man Far From Home Are two, essentially Two pieces of the same story And it's not over yet Until Spider-Man Far From Home Spider-Man Far From Home Espero el encines próximamente Hasta aquí la información De los espectáculos Corte y volvemos